No Ah, el botonete Ya era hora El míster andaba muy felicidazo Como mi amigo Participante de Arevalo Usted acaba de ser humillado Yo le aconsejaría Que ya vaya pensando En sacar a la espada a Pete La voy a sacar de todas maneras Pero como Dios manda Oh no El monstruo va a atacar a Peter Cuando está en el piso Eso es trampa Pelado, tragazable, acúsalos con el taz Cuidado Oye, no me tires puñetos O sea, yo vengo acá a jugar Que me metan un puñeto Muchachos, tenemos que hacer algo Si no a esta pelea no le veo futuro Alguien habló de futuro ¿Qué tal muchachos? Un chup, déjame configurar el color Ahora sí Igualito al doc de volver al futuro Tu hermana, por si acaso Necesitamos tu ayuda Podemos volver al pasado Para evitar que el monstruo llegue Claro que se puede hacer Pero déjame leer el manual Ah, te crees pendejo Ahora léeme esta vez ¡Pieter, cuidado! Es serio Tamar es otro monstruo Va a atacar a Peter ¿Quién está detrás de esto? ¡Ah! Es la risa de aquí ¡Chau, chau, chau, chau!